El compromiso de la función de transparencia y control social es promover una cultura de Honestidad, lograr un efectivo ejercicio de los derechos ciudadanos y garantizar la adecuada prestación de servicios públicos y privados. Promovemos la participación ciudadana como condición para el progreso y bienestar de nuestra sociedad. La función de transparencia y control social es la quinta función del Estado, junto a la Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Electoral. Nueve organismos la conforman. Contraloría General del Estado, controla el uso adecuado de los recursos públicos. Defensoría del Pueblo, atiende casos de afectación de derechos públicos. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fomenta la acción de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas. Las superintendencias de bancos y seguros, telecomunicaciones, compañías, control y poder de mercado, economía popular y solidaria, información y comunicación, velan por el cumplimiento de los derechos ciudadanos en sus áreas de acción. La función de transparencia y control social lanzó el 7 de mayo de 2013 el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, que contiene políticas, estrategias y acciones. Entre ellas se encuentra la constante capacitación a la ciudadanía. Cada una de las instituciones de la función de transparencia y control social recorre el país para socializar los derechos ciudadanos, pero también para dar a conocer las obligaciones y responsabilidades sociales. La función de transparencia y control social mira al futuro con optimismo, porque somos parte del nuevo ecuador con el que todos soñamos, un ecuador transparente. No coimando a nadie, haciendo la fila como debe ser. Llegando temprano, siendo honrado, siendo honesto. Como educadora lo primero es educar a la gente. Que de los padres es el ejemplo para los hijos. Pero a la corrupción, buenos modales, buenas costumbres y naturalmente honradez. La gente se ha dado cuenta que denunciando, hablando, puede cambiar muchas cosas. Función de transparencia y control social, velamos por tus derechos.